Una mañana se alzó mi pueblo Obelachao, 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 chao, chao Una mañana se alzó mi pueblo Por una nueva sociedad Llenando alegre las alamedas Obelachao, 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 chao, chao, chao Llenando alegre las alamedas Con sus banderas por la paz La primavera trajo ese día Obelachao, 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 chao, chao, chao La primavera trajo ese día Los nuevos vientos de hermandad El alma llena, el alma llena como las calles Obelachao, 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 chao, chao El alma llena como las calles de luces de fraternidad Vengan chilenos, despierten todos Obelachao, 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 chao, chao, chao Vengan chilenos, despierten todos A rescatar la dignidad Marchemos juntos, marchemos juntos Brazo con brazo, brazo con brazo Vela chao, velachao, velachao, chao, chao, chao Marchemos juntos, brazo con brazo En un clamor de libertad 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 Un clamor de libertad ¡ обjue de libertad, has callookat, hao, chao! Vengan chilenos, despierten todas Gracias.